Si no me escuchan, si sale muy entrecortado me avisan y repito, porque es un proyecto que se generó después de un proceso de más de 5 años de investigación que yo hice en México, en la Sierra Mazateca, que tiene que ver con ciertos rituales que se mantuvieron ocultos a pesar del proceso de organización, el intento de borrar por parte de la cultura hegemónica cristiana, de borrar las prácticas y los rituales y las creencias y las cosmovisiones prehispánicas, ¿no? Básicamente tildándolas de demoníacas. Yo soy de una familia que tiene tres desaparecidos y que tiene también en su haber un obispo genocida, que era mi viejo abuelo. Era un tipo que iba a los campos de concentración durante la dictadura a tomarles declaración a desdetenidos bajo tortura, ¿no? Y eso era el objetivo de obispo de la provincia de Buenos Aires, del 55 al 85, que de lo que habla esta película no es una cuestión meramente declamativa o ideológica, sino que a mí como autore me atraviesa en muchos sentidos. Y el tema del rol de la Iglesia, el rol político y como agente de hegemonía en Occidente, para mí es algo que sigue siendo central en muchos sentidos en la conformación de nuestras cabezas y de nuestros comportamientos y de nuestros cuerpos, como también es cristiano, es la parte esencial de la construcción del capitalismo contemporáneo. Los distintos tipos de abuso, ¿no? Desde el abuso más íntimo hasta el abuso histórico. Ya ves que los españoles que vinieron, la mala gente mala de aquel entonces. Cuando fue Colón y a pedirles que... Fue gente que sacaron de las cárceles y los mandaron para acá. Pues fue mucho el destrozo que hicieron por el poder, por el dinero, por la ambición. Nuestros pueblos que tenían escritos, tenían centros ceremoniales, ¿qué hicieron con todo lo que teníamos acá? Sobre la cultura que ya había aquí, sobreponer una cultura nueva y acabar con todo lo que había aquí porque era demoníaca. La cruz por delante y la espada por detrás. ¿Qué tal si un fraile en el siglo XVII que está llevando adelante un proceso de evangelización se enferma y tienen que atravesar en su propio cuerpo un ritual de los que ha estado persiguiendo durante todo ese tiempo? Entonces, bueno, ahí está el ejercicio de imaginación. Si sanas aquí, aquí vas a pertenecer. Es más fácil seguir una religión superficial, a ir a lo profundo.